En nuestra clase de álgebra vamos a aprender a factorizar un trinomio de la forma X a la 2N más BX a la N más C. Lo vamos a hacer utilizando el álgebra de Valdón, ejercicio 99. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. El ejercicio que vamos a resolver paso a paso es el siguiente. Ejercicio 99, numeral 2. Factorizar o descomponer en factores. Es X a la 6 menos 6X al cubo menos 7. Como podemos observar es un trinomio de la forma X a la 2N más BX a la N más C. ¿Dónde? El primer término, el coeficiente es 1 y el exponente de la variable es múltiplo de 2. Es decir, es un número par, tiene raíz cuadrada exacta. En este caso es el 6. Ahora, vamos al segundo término, su coeficiente, un número entero. Y el exponente de la variable del segundo término es la mitad del exponente de la variable del primer término. Aquí lo podemos observar, 3 en la mitad de 6. Y, en este caso, el término independiente es un número entero. Si cumple esas condiciones y está ordenado de esta manera, lo podemos factorizar así. Esto sería igual a... Abrimos dos paréntesis indicando una multiplicación. Vamos al primer término que es X a la 6 y extraemos su raíz cuadrada. Recordemos que para extraer la raíz cuadrada, el exponente lo divido entre 2. En este caso, la raíz cuadrada de X a la 6 es X al cubo. Y lo coloco en ambos paréntesis. Luego, voy al signo del segundo término, que en este caso es negativo, y lo coloco en el primer paréntesis. Luego, multiplico el signo del segundo término por el signo del tercer término. En este caso, menos por menos, más. Y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis. Como podemos observar, en los paréntesis nos quedaron signos diferentes. Un paréntesis con menos, el otro paréntesis con más. Entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den 7 y restados me den 6. ¿Cuáles serían esos números? Tomo el 7 y lo descompongo. Si observamos, en este caso, si tomo 7 por 1, eso me daría 7. Y si tomo 7 menos 1, eso me daría 6. Miremos que estos números cumplen con las condiciones que acabo de decir. Entonces, la factorización me quedaría de esa manera. Los números son el 7 y el 1. Tomo el 7 y lo coloco en el primer paréntesis. Tomo el 1 y lo coloco en el segundo paréntesis. ¿Por qué? Porque menos 7 por 1 me daría menos 7. Recordemos que menos por más es menos. Y menos 7 más 1, en este caso, me da menos 6. Porque signos diferentes se restan y se mantiene el signo del mayor. Si se cumplen estas condiciones, entonces tenemos que x a la 6 menos 6, x al cubo menos 7 es igual a x al cubo menos 7, factor de x al cubo más 1. Hasta aquí quedaría la factorización de esta clase. Pero si observamos, aquí en este paréntesis tenemos x al cubo más 1. x al cubo tiene raíz cúbica exacta, el 1 tiene raíz cúbica exacta y estas dos cantidades se están sumando. Miremos que estaríamos ante una suma de cubos. Y podríamos seguir la factorización de la siguiente manera. Esto sería igual a x al cubo menos 7, factor de. Aquí como tenemos una suma de cubos, entonces, extraemos la raíz cúbica de la primera cantidad. La raíz cúbica de x al cubo es x, más la raíz cúbica de 1 es 1, cierro paréntesis, abro paréntesis. Ahora me concentro en estas dos cantidades. En el siguiente paréntesis, esta primera cantidad al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos, multiplico estas dos cantidades, x por 1, x, más, y esta segunda cantidad al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Y aquí ya me quedaría factorizado totalmente, aplicando otro caso de factorización que es suma de cubos.